Los pensamientos, a veces predicando en mi iglesia, dicen que los pensamientos son también. ¡Gloria a Dios! 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 ¿Quién me va a decir? Ah, papi, yo estuve orando y te dije que sí, pero me voy Pues, no me digas que estuviste orando porque yo no tengo boca ¿Quién me va a decir? ¿Quién me va a decir? A la vez que no hay recomendación, pero vete en paz ¿Sabe lo que pasa? Que hay gente que sin esto No está en la iglesia Repítelo ¿Qué dice? Se creen que uno es un gobo Yo tengo a Dios adentro ¡Santo! ¡Aleluya! Ah, pues no te apures Yo voy a ir a un duro lejos para que no haya problemas No es que es un duro lejos Es que si uno te me conoce y me llama Amén, acá vas a estar en disciplina Y allá no vas a estar en disciplina Pero vas a hacer tan observación Hay gente que se duele tanto por una parte Que prefiere que se lo lleve el día de su pecado Pero que no esté un pastor que no lo conozca ¡Santo! Hay gente que quiere que nos vea Yo no quiero que nadie me vea Porque por el cárcel me vea ¡Gloria a Dios! Hay gente que hoy te quiere Y mañana no te van a respaldar Pero ¿sabes qué? Mientras yo me deje a Dios Yo los reyes del norte De Dios y del norte Y con esa madalla Mientras yo que vi que te mando Los señores que miramos los campos ¡Aleluya! 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 Señor, mira, están orando Pégate y escucha lo que están diciendo Pégate y escucha las oraciones Pégate y escucha las oraciones Pastor, la gran queja ¡Señor! Una joven, Dios me canta y te adora Y Dios se mueve Y aquella es una cargó Y le dice novio, dame un novio a mí ¡Ay, santo! Señor, mi hijo, sigue Señor, anciana Señor, si tú no me hablas hoy Si tú no salvas a mi nieto, ¡ay, ay! Yo no me sirvo, ma, no vuelvo a la iglesia ¡Santo! Y llego hasta la esquina donde había un caballero Con su porbata, bien acicalado Señor, tengo un trabajo Si tú no me hablas hoy, yo no vuelvo, ma Yo le digo, esa es la oración de mi pueblo A huelga en queja ¿Dónde están los pentecostales en pentecostés Que oran y derraman lágrimas? Y mueven la mano de Dios con su guía ¿Usted lo vio? ¡Aleluya! Él lo que no quería era irse sin cumplirle propósito ¿Entiendes? Entonces, por la toda hora Dios clama Yo tengo que ir para Canadá en una semana y media Fijo a la iglesia, mar del día y arranco otra carajo si puede Así yo fraca conmigo, la vale Yo me fraca, yo fraca a mí con Dios Y Dios está en el asunto ¿Va qué se me respalda? A su nombre yo me lo pago, yo no tengo problemas, yo no predico por pesetas, yo me suple, y toca a quien tiene que tocar, porque el pastor que está atentado aquí sabe que yo lo predico por millones, a mí me da Dios aleluya a los que me bendicen, a los que en algún momento pueden, yo lo predico por eso, y si no hay también predico, porque yo predico por amor, porque a mí me gusta más la gente, ¿alabas? ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya, que te da allá! Sí, pero nadie predica, se me ha ido, Francis y en Marquesina ya no predican, yo sigo predicando ahí. Hace 14 años empecé en Marquesina, y aunque ahora estemos, amen, donde Dios quiere, o Dios no me ha animado, mejor dicho, yo sigo predicando en Marquesina cuando hay que predicar. Le dije, pero no voy a dar mil pesos cuando yo tengo que pagar una renta en mi casa, porque el primer ministerio y la responsabilidad es el techo de mi casa. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya, que te da ahí pendiente de lo que yo vivo para atrás, pero no lo voy a dejar sin techo, y no lo voy a dejar sin comida. ¡Aleluya! ¡Halo con esto para yo pasar! Este es para este concepto raro, pero está buenísimo. El Señor, llevo un mes y medio peleando con ese pasaje del diablo. Miren, hermano, desde el 2006 viajando para Loria, yo digo, pero que más, nunca había sentido vacío tanta oposición. Siempre hay guerra, pero este caso hubo guerra. Siempre hay guerra, porque los hermanos saben que viene bendición, pero para ese viaje, Dios mío, peor que nunca en 10 años viajando. ¡Aleluya! Lo que pasa es que cuando vas a cruzar fronteras, hay un gadareno que sabe que tú vienes. ¡Aleluya! Hay una tormenta, pero después hay una mujer que va a ser sanada. ¡Gloria a Dios! Esa es la presión que hay en los aires. Dicen, por ahí viene Furano de Tal, o Pacho Carqueso, o Furano de Tal, pero viene con Dios. No queremos dejarlo pasar, eso ya no hay, le dijo Pablo. Pero cuando Dios te envía, Dios muere y Dios suple. La rodilla y le dije a Dios, mira, Dios, ven acá. Yo tengo que sacar un carrente, yo no voy a darle dinero que ni de uno completo, ni aunque lo tuviera, voy a darle eso. ¡Hábalo, por favor! ¡Aleluya! ¡Adoramos, Jehová! No es más barato, pero viste, yo no, yo tengo una familia. Pero como yo trabajo para ti, no los tengo. Baja ese pasaje, un milagro. El mismo, Chacho, te faltan dos semanas, sacanada. No es más barato, pero viste eso, no, yo tengo una familia. Como dijo Luis, ahora digo yo. se lo dije a Dios hace 3 días y el cerrado ahí en el cuarto hace 2 días le dije, Dios baja el pasaje, haz un milagro tú tienes mi pasaje, bájalo bájalo, bájalo, yo trabajo para ti y sabes que tú me enviaste y por eso yo obedezco de mil ochocientos, salí setecientos, seiscientos cuatrocientos, doscientos dale un aplauso a Dios en esta noche Aleluya gloria a Dios antes se oraba Pedro y Juan oraba, la oración le pasé a Javier, Javier sigue Javier hace el llamado, Javier entrega a el y mañana nos juntamos los cuatro los que quieran más, que eso Pedro y Juan llegaron al templo a la hora de que entonces cabía dios cojo, iban a que a orar, entonces hago un milagro la oración produce poder ¿qué significa poder? poder significa impacto significa cambio significa cambio significa amén predispuesto a sufrir mártir yo cuando tengo poder porque oro hay cambio y soy perseguido y tú eres perseguido aleluya pero hay que ser testigos en Jerusalén primero en tus gafas lo que estoy certificando a ver en Samaria a ver hoy a la escuela a la universidad y luego en Judea y hasta el último de la tierra vamos a contar gloria a Dios gloria a Dios que se escuche el aplauso a Dios escucha bien si usted agarró bien el libro del mensaje Dios lo que dijo sencillo es que necesitamos volver a la oración siempre Dios lo que está diciendo es que necesitamos volver a la oración para poder entrar a la manifestación de Dios para poder irse con una mena a eso estoy terminando póngase de pie ahí rápido 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 que está fío espacío mañana la cosa adora a Dios esa mujer la mujer rubia ahí que está en la osito tú tú entiendes español bien tú sí tú entiendes español el propósito que Dios tiene contigo todavía no se ha terminado Dios todavía está tratando ahí contigo Dios te ha llamado para este tiempo pero el propósito en el cual Dios te tiene Dios todavía la va a continuar y Dios va a hacer lo que sea por encima del diablo para que ese propósito se cumple por encima de lo que diga el diablo y los demonios por más que a tarde que a tarde se amará Dios va a cumplir su propósito en ti entonces dice una amiga amén que adora a Dios por reconciliarse con el Señor por favor no te vayas sin el Señor por favor no te vayas sin el Señor todo el mundo aquí está pasando por pruebas todo el mundo está pasando por depresión todo el mundo necesita oración vea tú que has sido al lado a los hijos ponle la mano por el corazón hay gigantes que se te han levantado hay batallas en las cuales tú has enfrentado pero Dios siempre te dará la victoria porque así lo fíjate escucha bien lo que te dice el Señor prepárate hay gigantes en las cuales se van a levantar más fuerte todavía pero hoy el Espíritu Santo te trajo para entregarte la espada vas a seguir peleando mujer de guerra porque esta muchacha es de guerra vas a seguir peleando en contra de Satanás y esos malditos demonios con la cual Satanás ha enviado para destruirte a mí a tu casa vas a revestir del poder de Dios hoy Dios quiere llenarte llenarte llenarle la copa de aceite para que hoy hoy le digas a esos malditos demonios que con tu casa no van a poder ahora recibes el poder de Dios que los demás Dios será diario gloria a Dios aleluya ahí está el poder ahí está el poder estoy tranquilito pero en el cielo Dios se vale habrá alguien aquí que pueda orar la gloria a Dios gloria a Dios aleluya santo torna con ella ustedes dos andan con ellos ese es el esposo de ella ustedes son de guerra aunque mucha gente te ha dicho que tu llamada no es de Dios mucha gente te ha dicho que Dios no te va a abrir las puertas pero el Espíritu Santo te ha señalado para este tiempo y más allá en uno a uno es una agenda en tus manos en la cual Dios abre que veo compromisos que salen de la gala prepárenos a dudarla porque veo llamadas que vienen pero hay un llamado en específico que viene que se indica peor en la cual Dios te está hablando que es el pastorado pastor gloria a Dios adoramos Jehová poder gloria a Dios aleluya hay un llamado contigo también campeón te veo como en mi corazón predicando la palabra papá veo echando fuera los probos pero Satanás viene en contra de ti para tratar de destruirte prepárate pero hoy Satanás va a tener que agarrar las maretas contigo porque tú también eres un hilo y tú con Dios marcha en fuera vas a ganar con tu contra que será el que el diablo al infierno no podrá en contra de los hilos de Dios gloria a Dios aleluya reconciliación pasadera reconciliación Dios te trajo la iglesia santo tú eres jesús aleluya yo conozco aquí a alguien aquí yo conozco a él que usted trajo en mi iglesia mujer lo que pasó para que tú llegaras aquí yo lo permití pero te quiero al lado de la pastora yo no conozco a nadie te quiero al lado unida con la pastora tirando el brazo encima así mismito Dios te quiere con esa pastora porque tú amas a esa pastora de corazón no es hipócrita como mucha gente que son hipócritas Dios te pone en gracia Dios te pone en alto y te honra en frente de todo el mundo dice el Señor porque has pedido con intenciones claras dice Dios y así mismito como te apuesto para ayudarla así mismito yo te recompensaré todo porque yo te traje y yo te posicioné aunque vieron envidiosos que dijeran no porque a ella es el que te puso pero Dios fue el que te puso y eres el que confirma que tú viniste aquí con propósito de Dios gloria a Dios a mí me imagina adora la gloria de Dios jovencito tú con la camisa para la venga tú sigas por acá santo la misma con ustedes cuando adora a Dios esta fiesta gloria a Dios aleluya esta fiesta sigue mañana yo tengo enosco levanta tus manos arriba y seca tus ojos va el muchacho tiene un llamado de frente del mundo lo vi cuando lo miré lo vi predicando pero es que tú sabes hay algo que me impresiona de la juventud es que mientras más los jóvenes se traten de levantar siempre más el diablo va a tratar de tumbarlo pero hoy yo vengo orar por ti porque hay un llamado de parte de Dios en tus manos hay un llamado de parte de Dios en la cual Dios tiene a mí si los ministerios que la gente todavía están ahí alábado mientras yo estoy aquí administrando por favor los que lo que predicaron a nosotros por favor ayúdame a administrar alábado yo declaro fuerza y fortaleza y que tú puedes entrar en el llamado en la cual Dios te va a dar en el nombre de Jesús dar un aplauso a Cristo a Cristo por favor ese robo está llorando ahí todavía es que la vida lo ha dado duro pero sabes algo el diablo no podemos tumbarnos con la vida que aunque muchos sufren en el pasado pero todavía Dios tiene que sacarte contigo con la palabra y el dice yo me reconcilio santo aleluya te bendiga amén canto mañana vamos por los enfermos mañana alguien para Cristo por favor los pastores que me ayuden a mi para relimir el tiempo los pastores que me ayuden a mi seguimos por la mañana y por la noche a su nombre gloria mañana esta fiesta está así miren hermano miren la hora que es en Florida y esto está lleno hasta atrás es un aplauso que usted ha guardado la maraca amén el juego esperamos mañana vienes exacto yo me diga un confundito el patrón tiene que irse el patrón tiene que irse pero el patrón tiene que irse el patrón y el patrón y el patrón no tiene que irse mañana viene o mañana o mañana es un peregrinico mañana En una iglesia, en la bombia en la iglesia en la bombia en la bombia nunca he ido a esa área allí a las 3 en un hotel que viene afuera hay panadillas de la costa ¡Santo! ¡Saben a la costa pero son de la costa! ¡Mira que saben a la costa! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ese fue! Yo quiero que mantengan por favor mantengan la comunión por favor pasen por la gente todo el mundo que quiera oración pase ahora y acá pase de la mano aquí va mejor dar una oración en general aquí quiero responder por ellos pero voy a cerrar con una oración en general por favor guarden la carne y la comunión que están en la iglesia a mí que el hermano Carlos Pérez mientras yo oro por ellos tú vas haciendo la oración en general ¡Amén! ¡Tos adoran a mí! mientras yo oro por ellos el pastor Carlos Pérez va a orar en general por el pueblo así que le damos la gloria a Dios ¡No! 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 ¡No!